¿Qué están haciendo, chicos? ¡Uh! ¡Benja! ¡Ahí viene Benja! ¡Con sus antiguos! ¡Benja, Benja! ¡Benja! ¡Y ahí está Toto! ¡Toto con cara de... ¡Todo bien, todo bien! ¿No? ¡Un besito, todo bien! ¡Benja! ¡Un besito! ¡Toto! ¡Y Benja! ¡Benja, Benja, Benja! ¡Benja, Benja, Benja! ¡Benja, Benja! ¡Benja, Benja! ¡Mmm! ¡Benja se mueve! ¡Wiii! ¡Con los antiguos de que Benja! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ehm! ¿Puedo robar un... ¡Un ganchito este que tengo? ¡No! ¡No! ¡Que no tengo! ¿Estás cocinando? ¡Que no tengo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡No colesas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Papé! ¡Ponela acá! ¡Benjamín! ¡Eso está mal bueno! ¡Toma! ¡Está finando! ¡Está tu, papá! ¡Está tu, papá! ¡Está bien! Chau, Lucila, la cámara ¡A la cámara! ¡Chau! ¡Su cámara! ¡Chau! ¡Chau, Cámara! No te enojes, Toto, decíle. Bueno, vení, vení. Vení. Dice, dale, Toto, dejame cocinar, decíle. Bueno, agarra otro, está bien, él tiene ese y vos tenés el otro. Ahí está, muy bien. Uno cada uno, che. Toma, deja, esto para reducir. ¿Cómo baila? ¡Vamos! Hacer el movimiento sexy. Dale, dale. Dale, dale. Dale, mija. Cuatro. ¡Vamos! 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 No, no pa' bajame de cocina aquí mi conini No, este no baja Este no baja Este es mi lugar Este es mi lugar ¿A ver la cara de enojado de Toto? ¿Cara de enojado? ¿Todo enojado? ¿Cara de contento? A ver, me está enojado Cara de asombrado Cara de triste ¿Cómo es? Cara de sorprendido Cara de haciendo caca Se está cortando Lolo Cuatro Cuatro